Cuando te arrepientas Cuando estés sediental Cuando necesites de un hombro como el mío, como el mío Para llorar Cuando quieras escuchar quien te diga amor Cuando quieras de un hola y de un adiós Y sientas frío Cuando quieras de poema y una canción Ya no llevan rosas en tu habitación Ni en tus mañanas Ya no estaré Ya no estaré Ya no estaré Ya no estaré A tu lado ¿Por qué te marchaste? Destruiste mi interior Porque me dejaste como un perro sin su dueño Sin su dueño Sin tu amor Arrancaste la locura de esta sin razón Porque te lloré hasta el fin de mis días De mis días De mis días No ha existido cura para este dolor No dejaste historia para esta partida Esta partida Ya no estaré 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 Ya no estaré